¿Cuáles fueron las sensaciones en ese momento? No, qué sé yo, se me vino mi familia, toda mi gente allá, mi abuelo, mi papá, mis compañeros que me ayudan a lograr eso y bueno. Marcelo, ¿por qué costó tanto hoy? Y sabemos que el Instituto es un privado difícil, una cancha difícil, venía de la levantada, si ganaban hoy se prendían ellos y bueno, ya nos metieron en un arco en el segundo tiempo, creo que defendimos bien y bueno, por suerte nos fuimos llevando un punto. Pero era importante sumar, ¿no? El hecho de que el gimnasio siga sumando y siga ahí pendiente en lo que son los puestos de vanguardia. Sí, sí, lo importante era no perder, si no se podía ganar, no perder. Por suerte se sumó un punto y ahora que quedamos libres y ahora después en la otra fecha vamos a Chicago, te da lugar en el ascenso. Mario te dio la oportunidad y se lo devolviste a esta confianza que te dio con un gol. Sí, bueno, siempre uno que entra en la cancha trata de poner la confianza que da el técnico, la verdad que Mario confió mucho en mí, bueno, trato de dar lo mejor nada más, si sale bien o mal, pero bueno, siempre tenemos que dar un poco. Tienen que tener 15 días, ¿no? En donde van a observar seguramente los partidos de aquellos equipos directos en donde seguramente ustedes van a quedar mucho más esperanzados de poder volver a primera. Sí, sí, bueno, ahora la fecha que ahora mañana juega Colón, las otras fechas siempre se van enfrentando los de arriba, esperemos que se empate en todo, así sacamos una diferencia ya en la fecha que viene, que es como más Chicago podemos ir.